Música Yo soy del verde, en sus sentimientos no puedo parar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Yo soy del verde, en sus sentimientos no puedo parar Olé, 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 hermanos, siempre te sigo En todas las campañas y jornadas soy siempre contigo Con esa lucha de siempre con los jugadores Daremos la vuelta de nuevo en la Libertadores En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Me entrego todo mi alento y mi alegría Desde la tribuna se siente una voz de volante La luchada que te da la copa la demás aguante Vamos, vamos, nacional Vamos, vamos, Vento Blanca La bandera se abalanza Y mi mucho merecía en el estadio Debíamos soñar a millonarios A los del robo en todas partes los corremos Tengo aguante hoy al frente y soy sureño Vamos, Vento Blanca Que te les queda la vida Vamos, Vento Blanca Dame una alegría Vamos, Vento Blanca Que te les queda la vida Vamos, Vento Blanca Dame una alegría Vento Blanca 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 y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!